¿Qué quiere decir esto? ¡Uy Dios mío! ¡Bendito sea el Señor! ¡Señor bendito! ¿Pero qué pasó aquí, hermano? Mira, yo ya venía ahí atrasito. Eso fue lo que se venía cuando yo venía, se mandó a él. Y la gente, huevón. Ese carro que va a vuelto mierda, mira. O sea, piden extintores, pero ¿quién se va a meter allá a bolear extintor? No, porque yo no... Es carro tanqueado, hermano. Señor bendito, la gente que hay adentro del carro, ¿qué voy a ir a abajo? ¿Hay gente adentro de los carros? Venga, se las puede ver. La policía también se fue. Dos camiones. ¿Era ese y ese? ¡Para lo feliquía también! ¡Ay, gran hijo del puro! ¡Oh, mucha!